Hemos parado de crecer. Estamos en 17 ciudades, entre Colombia y Perú, con 200 hoteles. 200 es un número que te hará la vida más fácil cuando viajas. Y por eso te queremos contar por qué para nosotros el 200, más que una cifra, es un motivo de celebración. Ahora en Allenda Hoteles encontrarás 200 puertas abiertas, 200 ubicaciones estratégicas, 200 espacios que te darán la tranquilidad, la comodidad, la seguridad y el descanso que esperas. 200 es un gran número para celebrar. Y lo mejor es que 200 es solo un número, porque vamos por muchos más para demostrarte que Allenda Hoteles es justo lo que necesitas.